¿Sabías que en España se producen 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen justamente en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida. Lo hace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Uno de los problemas más graves derivados de la situación en Ceuta es el drama de los menores que han accedido irregularmente a territorio español desde Marruecos y que son más de mil. Algunos están siendo reclamados por sus familias y podrán volver a sus casas pero otros más de 500 siguen en Ceuta por lo que el gobierno para poder dar rescabida en sus centros de acogida debe trasladar a unos 300 aproximadamente que ya estaban ahí a otras comunidades. Desde la Generalitat Valenciana la vicepresidenta Mónica Ultra se ha ofrecido a acoger a los que haga falta. En este caso vendrán niños y niñas que ya están en los centros de Ceuta porque los que acaban de llegar pues hay que saber su historia hay que saber si son niños a los que se les ha llevado allí sin que ellos quieran y quieran volver con sus familias hay que saber si tienen familia que los está buscando o sus madres los están buscando ese trabajo se realizará allí sobre el terreno y una vez ya sepamos que niños están en situación de desamparo pues seguiremos solidariamente haciéndonos cargo y acogiendo a estas criaturas. Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier. ¿Qué te parece este ofrecimiento de Mónica Ultra para acoger menores en la comunidad? Pues me parece interesante. Vamos a calificarlo de interesante sobre todo porque el otro día sin que nadie dijera nada Mónica Ultra se ofreció a acoger a los que hiciera falta, como bien dijo ella. Dijo que éramos una tierra acogida. Qué casualidad que además hizo estas declaraciones el mismo día que venía prácticamente la plana del gobierno pero sobre todo venía la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, aquí en la comunidad valenciana hizo unas declaraciones parecidas. Aquí ya Yolanda Díaz acudió al Ayuntamiento de Valencia también, como no, gobernado por Compromís por este partido radical y catalanista de extrema izquierda y ya dijo que el no acogerlo será una cuestión de derechos humanos y que habría que plantearlo. Con lo cual, esto primero ya lo planteó una crítica directa al gobierno de Pedro Sánchez. Incluso dijo que no iba a permitir las devoluciones en Calientes, una ministra de Trabajo y a ello se sumó, como no, una persona que parece que está buscando un nuevo sitio, como es Mónica Ultra, que cada día se está más cuestionada dentro del Consejo y directamente dijo esto, que no establecería límites para el acogimiento de estos menores y que valenciara una tierra acogida. Cabe destacar que hoy, después del Consejo, se ha reiterado incluso ha sido un poquito más, ha elevado el tono de sus palabras diciendo que no es evangélico ni es cristiano el no acoger a estos menores pobrecitos que están en una situación de desamparo y que, a pesar de que ya se ha dicho más o menos la cifra, que en principio serían ya 13 menores los que vendrían a ser acogidos a la Comunidad Valenciana, de estos provenientes de Ceuta, que ella no pone ningún cupo y que haremos o protegeremos, como bien ha dicho ella, a todos los que hagan falta. A esto el presidente de la Generalitat desde la Feria del Turismo en Madrid ha tenido que salir al paso las declaraciones de su vicepresidenta, que parece desconocida, viendo el buen rollo, entre comillas, que hay en este Consejo y realmente ha dicho que sí, que, bueno, asume las palabras de Mónica Oltra y a que habrá que verlos donde se les puede integrar. Bueno, pues no les será difícil encontrar sitio porque Oltra no ha sido la única, la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, ha ofrecido su municipio para ayudar a Mónica Oltra a ubicarlos donde considere. Es gracioso que me lo nombres la alcaldesa de Paiporta, también de compromiso, qué casualidad. Son los mismos alcaldes, el de Valencia dijo delante de la ministra que sí, tranquilo, que somos tierra acogida y tal. No sé si acordaremos la primera crisis humanitaria que hubo en tierras, en este caso, bueno, fue en el mar Mediterráneo, con este barco que vino directamente hace unos años a Valencia, que se les acogió, qué casualidad que se acogió cerca de 300 personas, 300 inmigrantes que venían, se hicieron la foto, la alcaldesa de Paiporta volvió a salir, el Aquarius se denominaba, perdón que no lo había dicho. Y son los mismos que dijeron entonces que los acogían, qué casualidad que, además, en Paiporta se utilizó un pequeño hotel que hay en las afueras para acogerlos, para ponerlos ahí. Estuvieron seis meses y después de seis meses las mismas personas les dijeron que estaban un poquito hasta las narices porque no se regularizaba su situación, muchos de ellos en los temas administrativos no cuajaban y al final la mayoría de ellos acabaron en la calle, viviendo en la calle, con lo cual este acogimiento vuelve a perpetrar la Generalitat Valenciana y, sobre todo, Compromís y su facción más radical, que representa Mónica Oltra, y estamos viendo que una cosa es lo que dicen y otra cosa muy distinta es lo que hacen. Lo hacen de cara a la fotografía, pero luego vemos que, al cabo de los meses, estos serán menores, no podrán estar en la calle, pero todas las personas que hemos acogido al final han acabado en la calle. Es decir, Vicente, que tal como tú lo ves, estos ofrecimientos humanitarios que están surgiendo, es más que nada una maniobra política de algunos dirigentes de Compromís por quedar bien con los podemitas en el gobierno. Sí, yo creo que, yo no soy muy amigo de las teorías estas conspiranoicas, vamos a llamarlo así, pero hay que recordar que el Consejo y, sobre todo, los dos partidos que lo sustentan, en este caso la Generalitat está gobernada por el socialista Chimo Puig con el apoyo de Compromís y Podemos, pero muchos ayuntamientos están gobernados al revés, de Compromís con el apoyo del Partido Socialista. Estamos viendo esta crisis política, después sobre todo de lo que pasó en Madrid, cómo se está agudizando entre los socios de gobierno. Hoy mismo en el Ayuntamiento de Valencia esta semana ha sido muy, muy complicada para los dos socios de gobierno que cada vez más se están acusando mutuamente. Hoy incluso nos llegaban notas de prensa a la redacción que hemos publicado del Ayuntamiento para que veáis hasta qué nivel se está llegando esta confrontación directa entre los socios. Y esto es una consecuencia directa, unas más. Hoy nos ha llegado en el tema, por ejemplo, del monolito del 15M, que ha sido completamente polémico. Ya el PSOE le dijo al alcalde de Valencia de Compromís que era una decisión unipersonal. Y Compromís ahora lo que está haciendo es vengarse un poco del PSOE y todo lo que presenta su socio de gobierno se lo vota en contra. Y el PSOE, parecidamente, está haciendo lo mismo. Pasa algo parecido en la Generalitat Valenciana. Al final son los mismos. Son vasos comunicantes entre administraciones públicas. Y lo que se está viendo es que Mónica Oltra cada vez es más cuestionada dentro del Consejo y que Chimo Puig cada vez tiene más miedo a sus socios del Consejo. Y esto huele ya directamente a que la legislatura empiece a estar acabada. Y posiblemente todos los que nos dedicamos a esto esperamos que no se agote la legislatura en Cortes Valencianas y que en un periodo de meses, por no decir, no creo que dure todavía el año que viene, puede ser que a principios de año sean las nuevas elecciones a Cortes Valencianas. Esto hay que verlo dentro de ese parámetro. Y sobre todo Mónica Oltra, que dentro de su partido está siendo muy cuestionada y prácticamente le están cortando la hierba bajo los pies el conseller, igualmente catalanista y nacionalista, en este caso muy independentista, el conseller Marzá. Que ya que Mónica Oltra, recordemos que ha pasado de las camisetas, de ser una persona muy reivindicativa, a ir, no voy a decir de traje porque no va, pero a ser una persona acomodada. Y veíamos, de hecho, esta semana el escrache que un sindicato de izquierdas le hacía a la propia Mónica Oltra. Y cómo otra vez Mónica Oltra en público le recriminaba su actitud y les decía que se callasen. Mónica, recordemos que además siempre está rodeada de esta guardia pretoriana, de sus asesores, el mismo que yo en su día dije que no, a mí me había sentido coaccionado por ellos, el señor Paco Pellicer, que cogía a la chica que le estaba increpando y le decía que había que tener educación, respeto y la intentaba apartar. Esto suena que al final todas las cosas que está diciendo Mónica Oltra suenan más a excusas, a intentar venderse y a intentar contentar sobre todo a la facción de Podemos, a la facción más radical. No sé si para buscar un nuevo puesto dentro de un futuro gobierno valenciano, fuera de Compromís o buscar en Compromís otra silla. Se ha de bien ver en ese aspecto. Y luego, sobre todo, ojo, que sí que me gustaría introducir también otra cosa, que últimamente nos estamos centrando mucho en Madrid, en otros aspectos. En la Comunidad Valenciana está siendo muy, muy complicada esta legislatura. Yo no creo que vayan a aguantar estos dos años. Creo que casi todo el mundo ya estamos pensando que las elecciones sean este año. Y sobre todo el recorte de libertades, porque hablábamos del escrache, justo los que hablaban de la libertad de expresión, de que hay que protegerla, son los mismos que están atacándola, acordados que hemos visto en todos los medios de comunicación este escrache, que totalmente era algo legítimo, puesto que le esperaban fuera de unas instalaciones que iban a hacer una inauguración para increparle y decirle que no, que lo que estaba contando era mentira y que todo lo que había conseguido para ganar las elecciones, a lo que había dicho, era mentira en la realidad. Hoy, además, hemos visto, bueno, los medios de comunicación nos estamos quejando de que cada vez es mucho más complicado hacer nuestro trabajo. Y hoy me gustaría que me dejaras un minuto para explicarte que hoy me ha llegado una multa de 800 euros de la delegación del gobierno, directamente de la policía adscrita de la Generalitat Valenciana, por efectuar mi trabajo. O sea que esto es a lo que estamos llegando en la Comunidad Valenciana. A ver, Vicente, ¿en la Comunidad Valenciana multan a un periodista por hacer su trabajo? Sí, bueno, realmente fue gracioso porque era en una huelga de médicos, delante del Palabra de la Generalitat, y nada, un par de policías me increparon, estuve hablando con ellos, había muchísimo ruido, sí, estaba gritando, y les gritaba y decían, mira, es que no soy, vamos a otro sitio, ¿qué queréis? ¿Me dejáis hacer mi trabajo? Y cinco meses después, esto sucedió en enero, yo me puse muy nervioso, llamé a mi director, que se personó allí, les pedimos explicaciones y no nos dijeron nada al respecto. Sí que es verdad que, claro, la situación siempre te pone nervioso, y cinco meses después ha llegado a la multa, según ellos, que es porque es gracioso, porque la multa pone textualmente, es una multa grave, por circunstancias graves, por lo que dice es que no atendí a las indicaciones de los policías, recordemos que en una manifestación hay pitos, hay tales de años hoy, o qué queréis decir, que les increpé, según ellos dicen, y porque no me identifiqué correctamente. Es mucho más gracioso porque yo llevaba mi identificación, mi DNI, cosa que le di en todo momento, y luego, además me pone, y usted está en un domicilio distinto del que pone en el DNI, y nos lo hemos tenido que averiguar, pues cómo ha llegado la notificación si yo no les dije en mi domicilio. No sé, es algo muy surrealista, pero esto está pasando en la comunidad valenciana. Esta semana, incluso cuando vino la ministra Yolanda Díaz, fuimos muchos periodistas, incluso medios nacionales, a cubrir la noticia de que había ido al ayuntamiento, estuvimos una hora esperando a la señora ministra, y cuando fue la atención a medios, para que veáis, el jefe de prensa de Compromís, como no, del Ayuntamiento de Valencia, Pau Vendrey, no permitió que preguntáramos ni a la ministra ni al señor alcalde, únicamente permitió tres preguntas. Una de la sexta, que casualidad, otra de la Agencia F, que es la Agencia Estatal, y otra de un diario local que es muy, muy afín a Compromís. Estaba la televisión autonómica, no le permitió preguntar, estaba Radio Nacional de España y Televisión Española, tampoco se le permitió, y éramos un montón de medios los que, realmente no somos tantos los que normalmente informamos de temas municipales del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat. Éramos seis, siete medios a los que tampoco nos permitieron informar. Esto es lo que está pasando últimamente. Entonces, no me extraña lo que está diciendo Mónica Oltra, y no me extraña lo que está pasando, porque parece que la comunidad valenciana ya huele a lecciones. Hay mucho miedo dentro de la Generalitat valenciana, desde el Consejo de Chimo Puig. De hecho, yo incluso te puedo decir que han hecho unas nuevas credenciales para prensa, para restringir todavía más a prensa. Nosotros hemos enviado seis veces los datos, y casualmente o no les han llegado, o están teniendo problemas con informática y tal. Son cosas que están pasando y que, al final, lo que demuestran es que las cosas están cambiando. Parece que hay miedo, hay pavor, diría yo, y los miembros del Consejo tienen problemas. Entre ellos, tienen problemas dentro de sus partidos. Pensemos que Chimo Puig también está empezando a ser cuestionado, sobre todo porque aquí tiene mucha fuerza, está cogiendo mucha fuerza los seguidores de Ábalos, que recordemos que es ministro, es valenciano, y que, al final, es el que está dominando también el tema. Y parece que la familia de la gente de Ábalos no se lleva nada bien con la familia de Chimo Puig. Entonces, esto ya va de una guerra de guerrillas, tanto que los de Podemos eran amigos de Juego de Tronos, pues aquí tenemos nuestro particular Juego de Tronos. Pues estaremos muy pendientes de vuestro Juego de Tronos valenciano, y, por supuesto, Vicente, mantennos al corriente de esas limitaciones al trabajo de los periodistas en la comunidad. Vicente Bellis, jefe de redacción de Valencianus, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. A ti, Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, retomamos el tema de los menores, que es el que estábamos hablando. Hay comunidades que se están ofreciendo. Según Vicente, como veis, es más una maniobra política que un gesto humanitario. Y hay otros sitios en los que se están planteando problemas. A mí me ha parecido bien que haya recordado el hecho del Aquarius. También tuvimos ejemplos como el Open Arms. Porque, en el fondo, lo que no podemos utilizar es el problema de la inmigración para hacer propaganda política. Porque el problema de la inmigración es un reto para España, es un reto para Europa. Hablábamos en el anterior bloque, hay que hacer planes, hay que estar coordinados, tenemos que tener la frontera sur y todas las fronteras de la Unión Europea bien armadas para las situaciones que puedan ocurrir. Cuando me refiero a armadas es con todos los requisitos que necesitan nuestros guardias fronterizos. Pero el drama está ahí. El drama está ahí y el drama no consiste en devoluciones en caliente. Esas que tanto criticaba el PSOE cuando estaba en la oposición y que ahora bien las utiliza. Porque las devoluciones en caliente no solucionan el problema. Lo único que consiguen es que la persona siga intentando para ver si se muere en uno de los intentos. Lo cual es aumentar todavía más la situación dramática. A mí me parece que la señora Oltra ha jugado a la propaganda política sabiendo que decir que puede acoger sin límites cuando le van a tocar 13 menores va a quedar muy bien hacia su electorado cuando lo que tú tienes que demostrar es tu labor y tu compromiso con la normativa vigente que es la obligación de acoger a los menores y a la vez sensatez en tu gestión. Entonces no podemos jugar con esto de que vengan todos y tal sino que, oiga, usted acogerá a lo que les correspondan y esto no es obra de propaganda política. Usted no tiene por qué salir ahí a hacer declaraciones. Ya bastante drama tenemos en las fronteras, ya bastantes personas mueren intentando llegar a Europa para que los politicuchos que tenemos en España utilicen este drama para hacer política. Tiene que haber un pacto de Estado Nacional grande sobre la inmigración y ese pacto se tiene que traducir a la Unión Europea para que se aplique en todos los países. Bueno, sea como sea el plan, el objetivo político o de cualquier político, este drama de un punto de vista humana, cristiana, es muy triste. Haber unos niños que entrando en el país están sufriendo realmente. Hay que acoger a estos niños. Es verdad que no hay que permitir que la frontera que está abierta hay que entrar cualquiera, pero lo que hay, el que está ahí dentro, hay que entenderlos y hay que acogerlos y hay que hacer un plan en el futuro para educar a esta gente y dejarlos integrar en este país. El problema de la inmigración es muy antiguo en Europa y es un problema de la Unión Europea de verdad. Por eso hay que tener un plan de inmigración, un plan de integración de todas estas personas. Yo hace muchos años trabajaba en este asunto y presenté un plan para el futuro. Y entre lo que decía, es verdad que el drama de la inmigración es una drama muy humana y muy triste, porque yo también soy inmigrante, pero bueno, yo he venido en avión, no he venido nadando. Y soy asiliado político y bueno, gracias a Dios, pues me he integrado. Eso es de lo que se trata. Se trata de integrarse en la sociedad donde entran los inmigrantes. ¿Y cómo se integran? Con un plan, con una educación y la integración no significa perder su entidad, su religión, su cultura, sino coger lo bueno del suyo y lo bueno que hay en esta sociedad y servir el país el que te ha acogido. Y este es el mejor plan que se puede hacer. Hay este plan en este país. No estoy de acuerdo con el plan de Vox, de que no hay que coger todo y estos niños son futuros terroristas. Es verdad. También hay que ser consciente de que si no hacemos un plan de integración, no cogemos a estas personas, no educamos a estas personas, podemos tener este riesgo. Porque a esta gente, si la dejamos en unos centros solamente educarse por su cuenta o entrar en guetos, metiéndolos en unos guetos de la comunidad islamista y árabes, en el futuro pueden estos convertirse a gente peligrosa. Porque hay mucha gente con mentes trocidas, imames terroristas, pueden manipular estos niños y pueden utilizarlos como futuros delincuentes o yihadistas que hay en el país. Otra cosa que yo quiero encargar, si puede ser. Adelante. Además, España está dejando chantajear por Marruecos y le han pagado 30 millones de euros. ¿Dónde han ido estos dineros? Es que Marruecos está aprendiendo de Turquía. Turquía hace lo mismo con Europa. También chantajeando Europa y sacando dinero de la Unión Europea. Cuando yo tengo que entregar dinero a un país como una ayuda humanitaria, tengo que saber dónde van estos dineros. No van para este sinvergüenza rey de Marruecos comprar otro chalet o otro palacio o casarse con varias mujeres. Teóricamente va para reforzar los medios de los gendarmes marroquíes en la frontera, justamente para evitar que pasen cosas como estas. Fernando. Por eso precisamente la diplomacia no funciona. Precisamente con terceros países así como este no funciona la diplomacia. Perdona que te mire, Cristiano, porque antes estábamos haciendo en el bloque anterior alusión a esto. A ver, yo pienso que el problema no son los niños. El problema es quién manipula a esos niños. Esos niños no van solos a la frontera. Esos niños no se apuestan en el tarajal para el momento. No, no, no. Eso está movido por unas mafias. Bueno, mafias estatales, lógicamente. Que son los que posicionan ahí a esa gente. Hay 30.000 personas. Hay un asentamiento con 30, 20.000 personas apostadas en la frontera. O sea, ¿qué estamos hablando? Es decir, esto es un jaque mate, ¿no? Es una forma de reírse del territorio soberano español y sobre todo del gobierno. Nos ha pillado con un clown en Moncloa. O sea, nos ha pillado con el peor gobierno para poder afrontar una situación en este sentido. Es lo que nos ha tocado. ¿Y qué pasa? Que encima, si a eso le añadimos al puchero, que tenemos 17 gobiernos diferentes en cada comunidad autónoma, que cada uno quiere... ¿Alguien sabe lo que es? Si hay alguna información, por ejemplo, en el territorio foral de Navarra sobre acerca de acoger a algún niño menor. ¿Alguien sabe? El País Vasco, si se han ofrecido a acoger a algún niño menor. No, son 17 estados los que tenemos en España. Son 17 landers y cada uno, cada taifa, distinta. Así que esta señorita lo que está vendiendo es su propio bienestar político. Su propio placebo de decir, pues mira, aquí en Valencia, claro, por supuesto, no lo paga ella. Siempre va a cargo del horario público y claro, evidentemente que hay un beneficio posterior político que es el que habilita a que esta señora se le haga ese tipo de ruedas de prensa que se haga famosa, que vamos, que se haga famosa, ya lo es por lo que es, sino simplemente que se beneficia de ese tipo de... Es lamentable. Pero el problema no es ese, el problema está del gobierno central. O sea, es un problema del gobierno central. La diplomacia no funciona. No funciona en determinados asuntos. En este caso, como antes he dicho y he referido humildemente, pues bueno, pues son los niños, evidentemente los niños, por supuesto, hay que darles la mayor acogida o lo que se puede hacer, pero es que mañana son otros dos mil, porque no estás negociando diplomáticamente con un país en el que va a entender tu mismo idioma. Entiende otro tipo de idioma, entiende otro tipo de filosofía y como bien antes se ha referido a más, los 30 millones que se han facilitado, ¿dónde han ido? ¿Para qué están? Entonces, con lo cual, pues lo que mejor es que funciona es poner allá la legión delante, simplemente no tiene que hacer nada, ni dar un disparo al aire, simplemente poner la legión delante y ya está. Bueno, respondiendo a tu pregunta, diría que a Navarra le corresponden seis y al País Vasco le corresponden ocho de los menores. No he ido a ninguna de estas dos comunidades decir nada. No, no, no se han ofrecido, pero es que el gobierno de la nación hace un reparto en función de la población y de los medios, hace una cuota y lo reparten entre las diversas comunidades. A Navarra le corresponden seis y al País Vasco ocho. No, pero es que los que van a trasladar son doscientos. Son los dos los que estaban ocupando el centro de acogida de menores de Ceuta, lo liberan, lo reparten, una docena más o menos en cada comunidad en función de lo que sea, para dar cabida a los nuevos que han llegado. En este momento quedan unos 500 en Ceuta de los que entraron, de los más de 1.500 que entraron. Quedan unos 500 puesto que muchos de ellos han sido reclamados por sus propias familias en Marruecos para volver. Pero, en fin, el tema del asalto a Ceuta de esta semana ha eclipsado todo tipo de actualidad nacional. Pero hay otros asuntos, aunque sean los últimos minutos del programa, vamos a abordar también la sesión de investidura que se ha celebrado esta mañana en el Parlamento de Cataluña. Pera Aragonés es ya presidente de la Generalitat de Cataluña. Ha resultado elegido por todos los votos separatistas de la Cámara catalana. Resulta que es el primer presidente de la democracia que es de Esquerra Republicana, tan nacionalista y separatista como los anteriores, pero teóricamente de izquierdas. Y eso sí, tiene el firme compromiso de seguir adelante con el proceso para la secesión de Cataluña. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combinan una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de mundo natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 73 0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¡Gracias! Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido y alurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Pere Aragonés es ya el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El Parlamento ha proclamado hoy su investidura con los votos favorables de Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP. A la sesión de investidura ha acudido el condenado por sedición Oriol Junqueras, que ha obtenido un permiso carcelario. Su llegada al Parlamento ha sido recibida con aplausos. El nuevo presidente, Pere Aragonés, ha expresado su firme voluntad de culminar el proceso de secesión de Cataluña y conseguir la amnistía de los presos condenados por sedición. Avui, en aquest Parlament, seu de la sobirania popular de la nació catalana i, amb tota la solemnitat, presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat per fer possible culminar la independència de Catalunya. Per fer inevitable l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per primera vegada, en el que portem de segle, Catalunya tindrà un president a l'hora independentista i d'esquerres. O sea, que varios meses de disputas, muchas rencillas entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, pero ahora la verdad, cinco días antes de que culminase el plazo para tener que repetir elecciones, rápidamente el lansia de poder ha podido más. Y han decidido la CUP y Junts per Cat votar a Esquerra Republicana para que Pere Aragonés se convierta en presidente de la Generalitat y no perder así la capacidad de nombrar un montón de altos cargos, repartir los presupuestos que tienen, repartir los dineros, las prebendas, ya ven, el poder parece ser, es el mejor pegamento político que existe. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues como, pues mal, ¿cómo lo voy a ver? Horriblemente mal. Es una situación sobre todo delicada porque, desde luego, en el momento en el que estamos ahora mismo, digo, dentro de lo que es la política nacional y en la situación que tenemos tan delicada, ya en todos los sectores, ya no solo en el tema económico, sino también en el tema político, lógicamente, volvemos otra vez al mismo problema del cuaderno de bitácora de estos señores, secesionistas totalitarios y separatistas, con lo cual es evidente que, ¿cómo voy a verlo? Pues muy mal. Es decir, se ha aprobado este tipo de ente y se ha proclamado, pero yo, vamos, yo entiendo que está dejando, se está aprovechando ahora mismo este momento coyunturalmente, tampoco a lo mejor ha salido de una forma así al tuntún, pero sí que volvemos otra vez a las mismas andadas y cosa que se debería, desde luego, cercenar en el momento que se pueda o, por lo menos, intentar truncar eso. Pues vamos a seguir de lo mismo. ¿Más de lo mismo? En Cataluña, vamos a hablar de la antependencia y vamos a tener este problema y tenemos Cataluña para rato. Y eso es lo que hay. Y Aragonés, pues, va a preocuparse y ocuparse del tema de la independencia de Cataluña y dejando la educación, la economía, todas estas empresas que han salido de Cataluña siguen fuera, no se preocupan por el bienestar de Cataluña, por los problemas reales que están pasando los catalanes, para nada. Y esto es lo que vamos a ver. Y vamos, estamos en el telediario todos los días hablando de Cataluña. Lo que yo a mí mismo, lo que me llamó la atención, es el pacto al que han tenido la izquierda, la izquierda catalana, la izquierda separatista con la derecha separatista. Con la derecha separatista. Es bien simple, fíjese, Pera Aragonés es el hombre de Oriol Junqueras que está en la cárcel y se queda en la presidencia. Y Jules per Cataluña son los títeres que mueve Puigdemont, que está fugado en el extranjero. Y se han quedado las consellerías de mayor poder ideológico y económico. Yo quería preguntar a una diputada, que es la diputada de la izquierda republicana de Cataluña, Najat Ben Musa, que es una musulmana, va con el pelo, el número 10 en el partido de la izquierda republicana. Yo quería preguntarla por, es de origen marroquí, que tiene doble nacionalidad. Quería preguntarla por las declaraciones de Puigdemont sobre la soberanía del polisario del Sahara Occidental y la separación de marruecos. ¿Qué le parece a este? Que aparte que ella va unida con este partido de Puigdemont. Yo no sé qué me ciclae allí y yo no sé qué hace una musulmana practicante en un partido de izquierdas, izquierda republicana de Cataluña, que es un partido ateo agnóstico, que no creen en Dios ni en nada. Y esta es una musulmana que cree en Allah en la religión musulmana. Es que hay un panorama en Cataluña, lo tenéis ahí, Javier, de verdad. Yo pido a Dios... No nos meta usted a todos en el mismo voto. No, 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 pero lo tenéis vosotros un problema muy gorda en Cataluña. Los españoles tenemos un serio problema en Cataluña, efectivamente. Y los catalones sobre todo. Los catalanes que viven ahí sobre todo son los que más sufren la situación. Ese rodillo nacionalista excluyente que gobierna la Generalitat hace 40 años. Don Cristiano. Bueno, la verdad es que yo lo siento por los catalanes, pensando en la totalidad, en todos los catalanes, porque durante estos meses había hasta cierto gusto viendo a los independentistas pelearse entre ellos y que se viera realmente que no están trabajando para un proyecto común, sino por sus cuotas de poder dentro del independentismo. O sea, se llevan a matar y lo triste que el gobierno que no funcionaba de Junts con Esquerra es el mismo gobierno que vamos a tener ahora en Cataluña y va a seguir sin funcionar. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, que el descerebrado de Puigdemont pierda cuotas de poder en esta ecuación. Hombre, sería positivo para todos que el señor que está en Waterloo, que lo único que quiere garantizar que la Generalitat le siga pagando el sillón donde está esperando a ver si le restituyen como presidente de la República saliera de esta ecuación y no pintara nada en nuestra política. Yo intentaría leer entre líneas el discurso del señor Aragonés, de Pere Aragonés, porque creo que ha hecho el discurso para sus socios que le tienen que apoyar. Pero la hoja de ruta marcada entre Moncloa y Pere Aragonés me preocupa porque va en esa línea que siempre he criticado de que haya españoles de primera y españoles de segunda. Van a querer dentro de unos meses restablecer esta mesa del diálogo, esta mesa de negociación. Creo que van a hablar de indultos light o indultos parciales de los presos independentistas. Creo que van a poner sobre la mesa una reforma del estatut para llegar a lo que realmente querían en un principio, antes de esa consulta del año creo que fue 2014 o 2017 la consulta independentista, que era el pacto fiscal. Que ellos lo que quieren es una fiscalidad propia, que era el objetivo inicial. Que luego se les dijo que no, que luego salieron los casos de corrupción de convergencia y que todo, todo dinamitó en acelerar los planes de independencia de los catalanes. Sí, pero partíamos de un pacto fiscal. Entonces no podemos olvidar que el objetivo inicial de los independentistas era controlar la hacienda catalana. Eso es lo que están negociando. Entonces vamos a ver a dónde nos quiere llevar el señor Aragonés con esta investidura que hemos tenido hoy. Lo único para mí es que están intentando ganar un poco de tiempo entre Esquerra y el Partido Socialista para escenificar lo que acabo de decir como una hoja de ruta para un nuevo estatut de Cataluña que marque una vez más españoles de primera y españoles de segunda. Diferencia entre los españoles. Sobre todo porque los que representan lógicamente al pueblo catalán, crío Javier, que tú eres de allí, de esa noble tierra. Yo soy catalán, efectivamente. Escucha, no sé si llegó, me parece, la participación al cuarenta y tantos... Sí, estuvo por debajo del cincuenta por ciento, efectivamente. Con lo cual que hay casi la mitad de la población que no se ha podido pronunciar o tiene miedo a pronunciarse. Porque hay un enorme desencanto después de que en 2017 Inés Arrimadas consiguiera liderar la lista más votada con un millón cien mil votos por primera vez en la historia de nuestra democracia. El partido más votado en el Parlamento de Cataluña resultó ser un partido no nacionalista. Lamentablemente no alcanzaba los números para llegar a gobernar y ni siquiera intentó una investidura y poco después abandonó Cataluña para irse a la política nacional. Eso provocó un enorme desencanto en todos esos catalanes que en los dos últimos años anteriores se habían visto muy apoyados por todas las manifestaciones de la sociedad civil catalana, con muchas declaraciones desde el conjunto nacional diciendo que a los catalanes les apoyamos todos, a los españoles en Cataluña, todos somos catalanes, para luego verse abandonados les defraudan enormemente. Pero solo por matizar una cosa, la señora Arrimadas ganó unas elecciones al igual que la ha ganado ahora mismo el señor Illa, que el señor Illa no se ha presentado tampoco a la investidura pero porque es que el reglamento del Parlamento de Cataluña hace que la presidencia de la Cámara sea quien marca quien se va a presentar a esta investidura. El señor Illa si hubiera querido tampoco hubiera podido. Ha hecho un poco de paripel señor Illa para parecer que tenía ganas porque se criticaron mucho desde el PSOE y desde el PP y desde muchos sitios que la señora Arrimadas no se presentará. Pero solo otra cosa más y el desencanto de los catalanes también tiene que ver, aparte del constitucionalismo, con el independentismo que lleva sin gobernar Cataluña durante muchísimos tiempos. Incluso los independentistas que pudieran querer votar el independentismo piensan que no sirven para nada porque no saben gestionar. Del señor Illa no esperábamos nada los catalanes. De Inés Arrimadas sí esperábamos mucho. Bueno, pero tengo o no tengo razón que no se podía presentar a la investidura. Pero sí podía haber hecho una oposición durante cuatro años en el Parlamento y trabajando bien, a lo mejor ahora sería la primera presidenta de la Generalitat de Cataluña. Yo la única cosa que digo de verdad, el pueblo español en general y la comunidad catalana en particular no merece esta clase política que tenemos. Pues es lo que tenemos. Don Ratzalam, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Fernando Fanego, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, don Cristiano Brown, por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Nos vamos, pero no se vayan lejos. Les dejamos ahora con la película. Esta noche, Cañones para Córdoba, un western protagonizado por George Pepper que nos traslada a los años de la Revolución Mexicana. Un aventurero del ejército norteamericano lidera a un grupo de soldados que tratan de acabar con la hegemonía del bandorero Córdoba y destruir los cañones que le robó al ejército de los Estados Unidos. Disfruten ustedes de la película. Pasen un muy buen fin de semana. Que saben que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!